Esa es la última carta que te estiré En ti más letras y te dejó de dormir ¿Cómo es posible que no sepas que te rompa? Y quiero ir a amar Este fracaso te dejo al destino Prometo que yo no voy a quitar la primera parte Y aunque te vas, yo siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré No sé por qué estoy de la pena Si, así, en el papel Escribo mi historia y te lo creo a ti Querida amada Esa es la última carta que te dio En ti más letras y te dejo de dormir ¿Cómo es posible que no sepas que te perdona? Querida amada No, 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 no Querida amada, ay, querida amada, ya no te quiero a ti, querida amada, ya no regreso aquí, querida amada, querida amada, querida amada, ya se acabó el tiempo.